Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Dayana. El día de hoy les traigo esta idea de una canastita navideña, súper fácil de hacer. Y los materiales que necesitaremos son... Adornos navideños, palitos de brochetas, una canastita, necesitaremos productos que le vayamos a poner a nuestra canasta, y papel seda, cinta decorativa y empezaré poniendo lo que es la cinta a mi canasta por toda la parte de abajo. Empezaré haciéndole como un lacito, mediré la cantidad de cinta que voy a necesitar y la voy a poner aquí. No hay necesidad de ponerle silicona, si ustedes quieren lo pueden hacer, es opcional. Y así me quedaría. Después cogeré lo que es mi papel seda, lo voy a cortar a la mitad y voy a empezar a abrir lo que son las hojitas. Empezaré a separarlas y voy a sacar una hoja de cada una. Y empezaré a cortar por el ladito, hacia abajo, para que queden separadas. Y empezaré a hacer la flor. Luego que ya tengo mis hojitas, voy a separarlas y voy a coger una solita, una sola hojita. La abriré y la uniré punta con punta, doblaré y en la parte de abajo haré como un chulito. Lo enroscaré y haré como una especie así de media flor, medio envuelta. Recortaré un poquito el sobrante y me quedaría así, lo que sé, como un tulipán. En la segunda forma lo vamos a hacer como una especie de abanico. Empezaré doblando a los dos laditos, a un lado y para el otro, poco a poco, hasta que ya lo termino. Después de esto, lo que voy a hacer es, en las partes de las esquinas, voy a hacer como una especie de punta. Recortaré así, en especie de puntita, los dos lados y a la mitad lo doblaré. Después de esto, volveré a hacer el chulito y empezaré a abrir, a regar como la especie de florecita o el abanico hacia los lados. Y así me quedaría. Esto lo estoy haciendo rápido para que más o menos sepan cuál es la idea, pero ustedes lo pueden hacer bien hechecito. Luego cogeré dos hojitas del papel seda, pondré una y la otra de un color atravesadas. Y así me quedaría lo que es mi canasta. Y ahora sí voy a empezar a poner lo que son todos los productos que le voy a meter a lo que es mi canasta. Voy a ponerle papas, una botella de vino, voy a ponerle frijoles enlatados, como los venden aquí en España. Le metaré así como latitas de pescado, una bota de sopa, de esos así. Y así me iría quedando lo que es mi canasta. Ustedes pueden meterle lo que ustedes deseen. Y luego vamos a empezar a poner lo que son los chulitos que hemos hecho de papel seda. Se los empezaremos poniendo por lo que son los huequitos que quedan. Y así sucesivamente pueden ir decorando su canasta y les va quedando bien bonita. Yo quise escoger estos colores alegres porque son más o menos los colores que los voy a decorar. Luego cogeré un palo de brocheta y una decoracioncita y haré así como unos decoracioncitas en palitos. Y así me quedaría. Y esto lo vamos a empezar a poner por toda la canastita para que se vea como más bonito. Para que de como una especie de decoracion navideña un poco más elegante, más bonito. Hay canastas que se pueden hacer con papel celofán. Y este sería el resultado de mi canastita. Yo le he puesto unas lucecitas para que se viera más bonita. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mi video. Suscríbete, comparte, comenta y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto. Chao, chao. Espero que les haya gustado mucho mi canasta navideña. Bye, bye.